¡Asombroso! El sargazo gigante es la planta submarina más alta. Gracias a su altura, sus hojas superiores reciben los rayos del sol. Igual que en los bosques de árboles, en los bosques de sargazos viven todo tipo de criaturas. No será fácil encontrar la GAP B en un bosque de sargazos tan grande, pero según el busca GAPS, estamos cerca. Por aquí. ¡Cuidado! ¡Hay un gran tiburón naranja en el bosque! ¿Un tiburón naranja? ¡Seguro que se refiere a la GAP B! ¡Vuelve aquí! ¡Eh! ¿Qué has dicho acerca de un gran tiburón naranja? Que lo he visto entrar en el bosque, eso es todo. Y este es mi escondite, así que ¡largo! ¿Es esto lo que viste, compañero? ¡Oh! ¡Sí! ¡No puedo mirar! ¡Esos dientes me ponen nervioso! Tranquilo, compañero. No son dientes de verdad. Los pinté yo. ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Déjate! ¡Oh! Eh, Quasi. Será mejor que no te acerques, porque... ¿Porque qué? ¡Oh! 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 Cuando se ve amenazado, traga agua para hincharse como un globo y luego... Sí, ya sé lo que pasa luego, Sellington. ¡Mirad! Ahora estamos más cerca de la GAP-B. ¡Acudo a tu rescate, GAP-B! ¡Ey! ¿Qué pasa, chicos? Mira por dónde un pez guitarra. ¡Oh, no! ¿A este también le da por escupir? No, este suele esconderse debajo de la arena. ¡Eso ya lo sabía! Estamos buscando una nave perdida. Se llama GAP-B y es de color naranja. ¿La has visto? No. Nuestro busca GAPs nos indica que debería estar por aquí, pero no conseguimos encontrarla. De naves perdidas, no sé nada. Pero cuando estás abatido, es bueno alzar la mirada. ¡Las astutas criaturas de este lugar se niegan a ayudarnos! ¡Jamás la encontraremos! Es bueno alzar la mirada. ¡Esperad! Tenemos que mirar hacia arriba. Capitán, un bosque de sargazos es como un edificio alto con muchos pisos. ¡Ah! Y hasta ahora solo hemos buscado la GAP-B aquí abajo. ¡Pero podría estar en cualquier parte de ahí arriba! ¡Octonautas, a explorar! Según el busca GAPs, la GAP-B debería estar justo aquí. ¡GAP! 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 ¡GAP!